No te resistas más Todos me engañan No lo creo este fin de semana Llegó la feria La juguetería El evento que reúne las mejores tiendas Este sábado 9 Y domingo 10 de julio Te enloquecerás con todo lo que tenemos para ti Cosplayers Caricaturistas Videojuegos Consolas Autos a escala Figuras coleccionables Anime Comics Y mucho más No te lo vas a creer No te pelees más por conseguir tus coleccionables Y ven a nuestra feria De 10 de la mañana a 7 de la noche La juguetería Visítanos en Sabaneta, Antioquia Centro Comercial Aves María Piso 3 Zona de Comida